Saludos loconenses y loconenses, yo soy el locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con Herd Diver 2 Supuestamente ha vendido mucho más de 5 millones de copias Me alegra que este título de Playstation, su primer juego tipo de servicio Que ha tenido una gran aceptación Y realmente, bueno, aunque muchos usuarios de Playstation Se han visto la tarea de desacreditar que todo esto también se debe al PC No le estoy quitando mérito a los usuarios de consola Pero todo el mundo sabe quien posicionó el juego Fue Steam Luego de ver que era un éxito en Steam La gente le dio curiosidad en consolas y empezó a comprarlo Pero es una realidad Para mí, su mayor base de usuarios está en PC Pero eso no quita que el videojuego sea un gran éxito Para los retrógradas que viven hablando que el PC es un nido de piratas Le voy a hacer una pregunta sencilla Herd Diver 2 hubiese logrado lo que ha logrado sin el PC Se lo dejo de tarea Continuamos Y es que estos son los videojuegos De la EVO 2024 El evento de peleas más importante De los videojuegos Número 1 Sería Street Fighter 6 Número 2 Tekken 8 Número 3 Gitty Gear Número 4 Grand Blue Fantasy Número 5 Street Fighter 3 Número 6 Under Night Creo que es Número 7 Mortal Kombat 1 Y número 8 King of Fighter 15 Miren, en esta lista hay algo Creo que es por posición, no sé Pero en la posición número 7 está Mortal Kombat 1 Y es un juego reciente Como pueden ver Street Fighter 6 Es el número 1 Tekken 8 El número 2 Por lógica Mortal Kombat 1 Debería estar entre los 3 primeros lugares Y está número 7 Eso es una mal señal de lo mal Que le está yendo a Mortal Kombat 1 También ya se pueden registrar Las personas Que quieran participar En este torneo Bueno Recuerde Bueno, ya estaba Pero se Se va a cerrar Esta noche Ya el que no se ha suscrito Entonces Como ya se cierre esta noche Aquí te da un indicativo Que dependiendo Las personas que van a jugar Los concursantes Es el top 8 Y los mayores Que sean Bueno, que van a participar Ese Street Fighter 1 Por eso es el número 1 Quiere decir que hay poco interés En Mortal Kombat 1 Le está yendo fatal Continuamos Y es que se anuncia Una colaboración Entre Lego Y Mario Kart Para 2025 Se anuncia como un set Bueno Sabemos que Nintendo Switch Viene para 2025 Ya vimos que Lego Ha colaborado Con Fortnite Y tiene un modo aparte Será que se acerca Un nuevo Mario Kart Porque no especifica Mario Kart 8 El anuncio Te dice Mario Kart 2025 Podría ser que Mario Kart Va a tener No sé si algunos modos Y habrá un modo Para Lego Donde podremos construir Como figura de Lego Los niveles Y compartirlo Un creador de niveles Con Lego Todo indica Que pueden haber Muchas posibilidades De muchas cosas Pero Si es para 2025 El nuevo Pokémon Para 2025 Me dice a mi Que podría ser Para el nuevo Mario Kart 9 Y no para el 8 Puede que para el 8 Hay algo Pero no creo Pero todo indica Que Lego Se prepara Para colaborar Con Mario Kart Esto es Para Nintendo Switch 2 O Super Nintendo Switch Eso es lo que percibo Continuamos Y es que Ni No Kuni Iba a desaparecer De la biblioteca De Game Pass El 15 de marzo Pero Va a permanecer Disponible Es la versión Remasterizada Y no se va De Game Pass Si todavía querías Probarlo Tiene chance Me han dicho Que es un gran videojuego Ni No Kuni En algún momento Le daré una oportunidad Entonces que Bueno Se mantiene El videojuego No va a salir Como estaba Anunciado El 15 de marzo Continuamos Y es que Un usuario De Yuzu Que estaba en Yuzu Parece que estaba metido En los foros y todo Sirvió como espía Para Nintendo Inconscientemente Ya que le envió A Nintendo 93 correos Hablando de Yuzu Y un montón De cosas Hay fanáticos Así Hay fanáticos Selan las compañías Como si fueran De ellos Como si ganaran Dinero Al final Nintendo No se si le dará Algo a este sujeto No se si le dará Nada Nintendo Cuando viene a ver Ni se enteró Y al este usuario Mandarle correo E información Que iba sustrayendo Puede que Nintendo Dijo Hay que ver Vamos a entrar Y se topó con esto Y ahí está Se ganó 2.4 millones Yuzu se retira Citra se retira La pregunta mía es Bueno Contribuyó el fanático ¿No? Ahora Ya saben que Hay más Eh Eh Nuevos emuladores Hay uno que se llama Suyu Y prácticamente Emula Incluso Eh El sistema Operativo De Nintendo Igualito Tu puedes ejecutar Los juegos Todo Voy a tapar Los juegos Porque creo que Es ilegal Pero miren Nintendo Cerró Yuzu Y aparece Suyu Y ya funciona Y prácticamente Va como viento En popa Al final Si Nintendo Hizo algo Pero Ahí está Un nuevo emulador Ahora Ese usuario ¿Qué hará ahora? Se va a crear Una cuenta Entrará No Ya Hay muchos Creadores De emuladores Que ya Se han enterado Y saben Los errores Que cometió Yuzu Y no lo van a cometer Ellos Pero Nintendo Mata uno Y aparece otro Y ahí Y lo que habían Ya Que siguen ahí Continuamos Y es que Tifa Como Estelar Blade Dan esperanza A los jugadores De que pronto Se acabe Todo esto De Sweet Baby Lamentablemente Muchos personajes Femeninos Se han visto Adulterado Editado Por Bueno Consejos De Sweet Baby Como asesoría De Sweet Baby Y Tifa Ver a Tifa Que vuelve Con sus Grandes pechos Ver a un Stellar Blade Fascinante Te dice A ti Que realmente Empezamos Por lo menos En ese sentido Enviando un mensaje Ya parece Que la industria Por un lado Se empieza a hartar De Sweet Baby Todo eso Porque Muchos de sus Videojuegos Se ven afectados Y son fracasos Cuando la gente Se da cuenta Que son propaganda Progre Automáticamente Ya no le interesa Porque están Tienen a uno Harto En el cine En serie En todos lados Llega un momento Que prácticamente Tú te cansas Y hemos visto Saiyan Road Hemos visto Forspoken Hemos visto También por ejemplo Spider-Man Que es el juego Más woke De los últimos tiempos También Escuadrón Suicida Y hay muchísimos juegos Que se han lanzado Buscando Asesoría Y supuestamente Hay Bueno Incentivos adicionales Por buscar Esa asesoría Que supuestamente Hay Préstamos Especiales La compañía Buscando eso Lo que hace Es que se arruinan Más También Por otro lado Pero aquí mismo Hablando de Stellar Blade La propia cuenta Oficial Habla Que pronto Habrá Una demo Parece que Sony lanzó La demo Antes de tiempo Y la demo No estaba preparada Parece que van a preparar No sé Esta demo Un poco más larga O no sé lo que harán La gente que lo jugó La demo Estaba bien pulida No tuvo problemas Tenía una hora y media Pero ellos dicen Que siguen trabajando Y se ríen Entonces que Bueno ya saben Son cosas que últimamente Pasan en Playstation Hay un descontrol Un Insomnia Games Que Dios mío Lanza un parche Y ya sabemos Lo que pasó Con el menú De depuración De desarrollador También por otro lado Sony eliminando Un montón de bibliotecas Digitales Y bueno Y ahora la demo Que salió Antes de tiempo Pero por lo menos Gracias a esa demo Hemos visto que Stellar Blade Será un gran videojuego De eso no hay duda Continuamos Y es que el director Ejecutivo Y director creativo Demonstudio Diseñador Todo De or Y todo eso Dice lo siguiente Sobre la noticia De Deviation Game No pasa una semana Sin que algunas personas Nos pregunten Por qué no vendimos Un estudio A una editora Más grande Especialmente después De que Ori Se convirtiera En un éxito enorme Esta es la razón Siempre quisimos Crear nuestra propia Suerte Si subimos O bajamos Debería estar En nuestras Propias manos No en la de los Accionistas Y él le responde También a un usuario Que le hace como una Pregunta de Microsoft De que También que le hubiese Ayudado a crecer Como que ellos Todavía van a seguir Trabajando Como que todavía Pueden seguir Teniendo relaciones Con Microsoft En otros proyectos Pero que ellos Quieren ser independientes Se la entiende Y él tiene sus razones Pero siempre Yo encuentro Que El CEO O la cabeza Demonstudio Cada vez que tiene La oportunidad De lanzarle Una indirecta A Microsoft Se la lanza Cada vez que puede Se la lanza Bueno Si él entiende Que le iría Mejor sin Microsoft Y que no quiere Depender De los accionistas Yo creo que Un estudio Tiene el talento Y todo Para permanecer En cualquier estudio Aunque me gusta Que los estudios También sean independientes No solamente Se tiene que Bueno Que vender un estudio Para seguir creciendo Pero mi problema Con él Es que Él Parece que El que tiene Una espinita Con Microsoft Con Xbox Mejor dicho Es él Y no Xbox Yo no he visto Xbox Refiriéndose a Moon Studio Pero si él A Moon Studio Pero si él A Xbox O a Microsoft Siempre lanza Indirectas Continuamos Y es que Sean Liden Habla un poco En un podcast Y también En la página Donde dio Una entrevista Donde él habla Voy a resumirlo Que los videojuegos Para un jugador Deben centrarse Entre 15 y 20 horas Y deja dicho Como que no hay Suficiente tiempo Hay gente Que no tiene Que tiene dinero Pero no tiene tiempo Y hay gente Que no tiene dinero Y bueno No tiene tiempo Porque el tiempo Hoy en día Y más cuando Estás entre los 20 y 30 años Como que nadie Se va a sentar A jugar un videojuego Largo Según lo que dice él Él dice que tiene ahí Red Dead Redemption Que ni siquiera Le ha quitado el plástico Porque es demasiado largo Solamente De él pensarlo No lo ha jugado Yo no estoy De acuerdo con él Eso depende del juego Un Resident Evil Te dura 8 o 10 horas Y la gente Muy contenta Tiene algunos modos Como De su Supervivencia Bueno mercenario Mejor dicho Y unos cuantos Modos online Que nunca sirven Pero le ponen Algo de más Pero esa es la duración De un juego De terror Más o menos Y depende del juego Eso depende Del videojuego Ahora Yo últimamente Mis juegos Que he jugado Son todo de más De 100 horas Starfield Octa Pass Traveller 2 Zelda Tear of the Kingdom Diablo 4 Entre otros Le he dedicado Más de 100 horas Y yo juego Si te soy sincero Lo más que puedo Jugar al día Es 2 horas O 1 hora y media Pero eso depende Del videojuego Y eso depende También Del tiempo De la persona Pero Red Dead Redemption No tiene que durar Tu 80 horas Tu en 30 horas Te lo puedes pasar Sin necesidad De hacer todo Prácticamente Yo no hice todo En Red Dead Redemption Y no Y lo pasé Creo que Jugaba 2 horas Diario Y yo creo que Me duré como Menos de 40 horas Y lo terminé También Sean Lighten Dice Que las exclusivas Siempre Serán importantes Y no dejes Que te digan Lo contrario El quiere decir Que cada compañía Debe mantener Sus exclusivos Oíste No digo Xbox Sino Microsoft También Él dice Manda un mensaje Apoya A los desarrolladores Compra Tus juegos Abraza A la industria Todos sabemos Que a un intendero No se le puede decir eso Microsoft Optó Por Game Pass Tu estar Suscrito A Game Pass Ya le da un beneficio A Microsoft Aparte De que tiene Un ecosistema Mayormente En Steam Los juegos De Microsoft Siempre se han visto Posicionado A nivel de venta O en el top 100 de venta Siempre se mantienen ahí Desde Sea of Thief Desde Ori Y así Sucesivamente También se mantiene Constantemente Forza Horizon El 4 Lo he visto El 5 Que le va bien Aparte de que En consolas En venta No todo el mundo Tiene Game Pass Le va bien Yo creo que Su mensaje Es en general Pero un mensaje Últimamente A quien se le acusa De tanto Presumir Y no comprar juegos A la comunidad De Playstation Porque tenemos Un Totoki Que dijo anteriormente Que solamente Un 16% No compra juegos Y el también Dijo Que de que vale La pena Tu gastar 250 millones Y de un 10% A un 20% Te compra en el juego De quien el habla Quien realmente Ha gastado Casi 300 y 300 millones De dólares En un título Exclusivo Para un jugador Sony Claramente El habla de Sony Le dice A los Yeguas Azules Y a los Sonyer de bien Apoyen Suelten Twitter Apoyen más Abracen Compren juego A precio completo Recuerde que uno De los directivos De Ben Estudio Lo dijo Con Deishgon Compren juego A precio completo Y últimamente Como que se le dice A los jugadores De Playstation Compren los juegos Cada vez son más caros De desarrollar Pero se compran menos Dato de la propia Sony Los juegos de Playstation Exclusivo de Playstation Cada vez venden menos Datos que ver en pantalla No me lo invento yo También Sean Lydon Dice Como que No vale la pena Exprimir un juego Como Exclusivo Como que no Ya dije anteriormente Que el apuesta A los juegos Exclusivos Que Es diferente Un juego MMO O un free to play O un juego Tipo servicio Pero que un juego Para un jugador No necesariamente Se tiene que lanzar Día uno En otras plataformas Sean Lydon Lo que está diciendo Es como que No le gustaría ver Juegos de Playstation Lanzándolo Día uno a PC Pero Realmente Ya el no tiene Nada que ver Y Ahora mismo La división de Playstation Está Está a cargo De Totoki Ahora otra cosa Recuerden que Sean Lydon Fue la persona Con Del eslogan Only on Playstation Fue en el mandato De Sean Lydon Donde este Siempre se llenaba De orgullo De su Only on Playstation Recuerde Quien mata Ese eslogan Y está llevando Los juegos a PC Es Jim Ryan Él está defendiendo Todavía El Only on Playstation Pero Totoki Es el CEO Y también Es economista Él está viendo Lo que se gasta Y lo que se está ganando Y si no le cuadra Y está viendo Que En PC Están encontrando Un público Se van a expandir Es cuestión De tiempo Es así Aunque a mucha gente Le duela Continuamos Y es que Últimamente Incluso Con lo que dijo Peter Moore Que habló también En general De las consolas Pero También señala Más a Xbox Mucha gente dice No Porque él Habló general Pero En el párrafo Dice claramente Microsoft Estará evaluando Si sigue Lanzando consola De Xbox Si vale la pena Está ahí Y de las tres La más afectada En venta de consola Ahora mismo Es Xbox No hay que ser un genio Para Aunque él Habla en general Es como Sean Lydon En el bloque pasado Habla De que compre los juegos Pero realmente Es un mensaje más Para la comunidad De Playstation Entonces Que Lo que dice aquí Matt De antes NPD Group Bueno creo que se llama NPD Group Y Circana Circana Ahora habla De que Bueno Dando unos datos De que cada vez Parece que a los nuevos A las nuevas generaciones No le está interesando Mucho la venta De consolas Por eso vemos Una Sony Bajando de precio Una Microsoft Tirando el precio De la consola Pero Bueno yo creo que Todo esto Se debe también A la falta de juego Y de De juegos Realmente Que valgan la pena Tuvimos Una generación De tres años De juegos Intergeneracionales Apenas están llegando Los juegos Realmente Next Gen Él dice Que Dice Matt Que De aquí a unos cuantos años Las consolas Será como algo De nicho Como que Dentro de un futuro Ya será Algo como es El DVD Hoy en día O el Blu-ray Es lo que dice Matt Piscatella Así se llama Piscatella Matt Piscatella Y bueno Yo creo que Eso no lo sabremos No lo sabemos Todavía Por ejemplo Miren Los mercados Que van Con mayor crecimiento Ahora mismo Es el PC Y móviles Ahí estará Viendo en pantalla Los últimos 50 años De los videojuegos Como el móvil Ha crecido Y como PC Viene creciendo También En comparación Con las consolas Yo creo Que Todavía hay Para rato Yo creo que Todavía Las consolas Se van a mantener Y el PC Porque Lo que dice Matt También Se refiere al PC Pero mire Lo que dice Christopher Con los años Hemos visto Que se ha dicho En 2004 Los juegos En PC Están muertos Cuando la piratería Estaba full Hoy en día Hemos visto La gráfica Que uno de los mayores Crecimientos De los mercados De videojuegos Luego de los móviles Es el PC Nos equivocamos Ahí Luego que La portátil Estaba muerta Llegó Nintendo Switch Y con la ola De Nintendo Switch Una híbrida Que salió Un Steam Deck Y que ha traído Steam Deck Una Por ejemplo Legion Go Y una Asus Y ahora se prepara Envidia Para lanzar a la suya Mentira Nos equivocamos En 2024 Los juegos de consolas Están muertos No Todavía siguen vigentes Y todavía Hemos visto Que la gente Dependiendo del juego Porque vuelvo y repito Faltan de verdad Ser más creativo También se está abusando Demasiado De remaster Y remake Entonces que tampoco Los juegos de consolas Están muertos Y el dice Para 2034 ¿Qué será lo siguiente? Yo creo que lo de ahora Que supuestamente Las consolas Iban a morir Y cuando viene a ver Las consolas Van a tener Un renacimiento De nuevo Como pasó Con el PC Que en su momento Se decía Que estaba muerto Las portátiles Y yo le agregaría Juego para un jugador Que se decía Que iban a desaparecer También Que los juegos Tipo servicio Eran el futuro Y no No sea si todavía Los juegos para un jugador Siguen teniendo Un crecimiento Y siguen vendiendo Si nos vamos A los videojuegos Más vendidos De esta generación Hay muchos Que son Para un jugador Pero nadie sabe Que depara En el futuro Pero yo creo Que en lo próximo Que se va a equivocar A la gran mayoría Como ve en pantalla De cada 10 años Será que las consolas Van a morir Señores Muchas gracias Hasta la próxima Bye A todos